Jeh, jijajos A 목 move on solo Bueno Juguemos como los hombres a cabrón Bebo la pinche luz nomas A la chingada, ya no puedo más Esto va hasta la madre, esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo En ese momento Sé el chillo El verdadero tejo ¡Vámonos rápido! Ay, porque no estaba grabando ¡Dale! ¡Dale, bolsale! ¡Dale, bolsale! ¡Fiche madre! ¡Caras de colas! ¡Dale, bolsale! ¡No te llamabas! ¡Aaah! ¡Vamos, chisgado! ¡Aaah! ¡Está volve, está volve! ¡Vamos, chapa! ¡Te llamabas! ¡Pinche Superman, güey! ¡Muchísimas gracias, papus! ¡Agradece el apoyo de su rico pozo! ¡What! ¡Pues sí, Alexis Grande! ¡Pues sí, güey! Si ese güey quiere jugar Modern Combat 5 Yo me bajo los cal... Digo, jugamos Modern Combat 5, güey Jugamos Modern Combat 5, güey Como al orden del señor Superman ¿Ahora ya dudou ese? Y jajajaja Pon著 la part ¡Porc entonces! Si, fíjate la con